He visto como ídolos nacían y sueños se derrumbaban. He visto como mi madera fue la frontera entre la gloria y el olvido. He visto llorar a héroes, a veces de alegría, cuantas veces de tristeza. Vi a rodillarse ante mí al más torpe y al más poderoso, con las manos en la cara o llevando los brazos al cielo. Y en el rostro de miles de niños he visto justicias, injusticias, esfuerzos, sudor, nervios, lágrimas, triunfos. He visto mucho, pero nunca había visto tanta ilusión. Vuelve la Copa Coca-Cola. ¡Gracias!